Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3 22 a 23. Estas palabras fueron escritas por el profeta Jeremías en medio de una situación muy difícil. El pueblo de Judá había sido llevado cautivo a Babilonia por sus pecados y rebelión contra Dios. Jerusalén, la ciudad santa, había sido destruida y el templo incendiado. El dolor, la angustia y la desesperación eran el pan de cada día para los que habían quedado en la tierra. Jeremías había advertido al pueblo muchas veces sobre el juicio de Dios, pero nadie le hizo caso. Él mismo sufrió mucho por su fidelidad a Dios y su mensaje. Fue perseguido, encarcelado, maltratado y burlado por sus compatriotas. Su corazón se quebrantaba al ver la ruina de su nación y el sufrimiento de su pueblo. En el libro de Lamentaciones, Jeremías expresa sus sentimientos con gran honestidad y profundidad. No oculta su tristeza, su frustración, su enojo, su confusión y su desilusión. Pero tampoco pierde la esperanza ni la fe en Dios. En medio de su lamento, él recuerda las bondades de Dios y se aferra a su amor y a su fidelidad. Reflexión. ¿Qué podemos aprender de las palabras de Jeremías? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra vida hoy? Primero, podemos aprender que Dios es misericordioso con nosotros. A pesar de nuestros pecados y errores, Él no nos ha consumido ni nos ha abandonado. Él nos ha perdonado por medio de Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz por nosotros. Él nos ha dado una nueva oportunidad de vivir para Él y con Él. Segundo, podemos aprender que Dios es fiel con nosotros. Aunque las circunstancias cambien y seamos infieles, Él permanece fiel y cumple sus promesas. Él nos ama con un amor eterno e incondicional. Él nos cuida y nos provee cada día lo que necesitamos. Él está con nosotros y nunca nos deja ni nos desampara. Tercero, podemos aprender que Dios es bueno con nosotros. Cada mañana nos regala nuevas bendiciones y oportunidades. Él nos sorprende con su gracia y su bondad. Él nos da motivos para alabarle y agradecerle. Él nos llena de gozo y paz en su presencia. Oración. Señor, gracias por tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad hacia mí. Reconozco que sin ti no soy nada ni puedo nada. Te pido que me ayudes a confiar en ti y a seguirte cada día. Que tu amor sea el motor de mi vida y tu palabra la luz de mi camino. Que tu espíritu me guíe y me consuele en todo momento. Que tu nombre sea glorificado en mí y por medio de mí. Amén.